¿Está usted de acuerdo con Vox en vetar los presupuestos andaluces? Esa es la pregunta de nuestra encuesta de hoy. Si usted no está de acuerdo con Vox, tiene un teléfono 905 80 81 40. Si usted sí está de acuerdo con Vox en vetar esos presupuestos del gobierno de Andalucía, 905 80 81 41. Veremos cuál es el resultado final. Les estamos hablando de esas advertencias que hace el Partido Socialista a Ciudadanos, diciéndoles que no se acerquen a Vox, que se alejen de ellos, que vengan hacia los socialistas. Y hasta a Ignacio Aguado, el candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, le han hecho llegar este arrecado ante lo que él contesta. Bueno, ¿y qué opina el candidato socialista de Ken Navarra, el PSOE, se alíe con los proletarras? Le pregunto al señor Gabilondo si está de acuerdo en que en Navarra, por ejemplo, pues su partido vaya a apostar por una coalición con el PNV y con Bildu, en lugar de sentarse en una mesa constitucionalista. También le pregunto al señor Gabilondo si está cómodo con un gobierno en Badalona de la mano de Puigdemont, o en Reus de la mano de Esquerra y de la CUP. Bueno, pues ya le digo yo su respuesta. Nada. Y el que caiga otorga. Pero claro, es que todo está interrelacionado y es muy complicado porque Pedro Sánchez puede ser investido presidente nacional con los votos de Unidas Podemos, pero también de los nacionalistas, de los separatistas e incluso de los proletarras. Y por supuesto del PNV. Y eso influye también en Navarra, donde los socialistas navarros están tratando de llegar al poder a cualquier precio. El caso es que en Navarra existe esta semana, hemos tenido la candidata socialista a la presidencia del gobierno foral, María Chivite, que iniciaba los contactos para formar un ejecutivo en el que participe el nacionalismo de Jeroa Bay, que tiene nueve escaños y lo apoye el independentismo radical de E.H. Bildu, cuyos siete escaños en forma de abstención o de voto favorable son imprescindibles para que Chivite sea presidenta. Entre las dos formaciones nacionalistas suban 16 escaños, muy por encima de los 11 de los socialistas. Por tanto, el nacionalismo se impondría con claridad. Tan complicado es este asunto que en Ferraz han mirado hacia otro lado y se han desmarcado de este posible acuerdo, sabiendo que perjudica a Sánchez esa relación con los proletarras, aunque en el fondo esté deseando no quedar mal con los del PNV, cuyo voto puede necesitar a la hora de la investidura. O sea, un lío, ¿o no? Pues sí, un lío. Lo que pasa que aquí ya sabes que para Sánchez lo más importante es el gobierno central. Entonces, no ha tenido el más mínimo problema en desautorizar a María Chivite para que pare ese tipo de negociaciones, porque si en la primera ronda no suma con el PNV, pues en la segunda con la abstención de los dos diputados de UPN le puede valer. Y al final aquí todo es un conflicto de intereses o un asunto de intereses entre unos y otros. Volvemos al tema de siempre. Hay algunos que son absolutamente camaleónicos. Según de qué asunto se trata y lo que les pueda favorecer, pues toman en consecuencia la decisión. Entonces, en este caso, aunque tuvieran que ceder el gobierno de Navarra a los gobiernos de derechas, a Navarra a suma, pues evidentemente, mientras no pierda el gobierno central, que es lo que le interesa a Sánchez, no habría problema. Juan Carlos. Bueno, desde luego ahí el PSOE lo tiene muy mal, porque hay una contradicción muy grande entre lo que ocurre en el País Vasco, en Euskadi, y lo que ocurre en el resto del Estado, en el resto de España. También tenemos ese mismo problema en Cataluña. Si uno mira el mapa electoral, se da cuenta que casi, casi, no llega, pero casi, casi parecerían países diferentes, porque se votan partidos diferentes en Cataluña, en el País Vasco y en el resto de España. Tenemos un problema territorial monumental. Bueno, ahora hablamos de Navarra, que no es el País Vasco. Ya, ya lo sé. Porque lo estás metiendo en el mismo saco. No, no, sí lo sé. Porque estás hablando de partidos vascos, pero me gusta dejar claro que no es el País Vasco de Navarra. Exactamente, pero en Navarra tenemos ahí un problema, que es que hay buena parte de la población que se siente vasca también. Otra parte que no, que se siente castellana, que se siente. Entonces, tenemos ahora mismo que Sánchez no puede de ninguna manera solucionar ese problema. Mientras no se solucione el problema territorial en España, pues todos estos problemas que estamos viendo ahora mismo irán surgiendo de forma recurrente una y otra vez. Y también hay que tener en cuenta otra cosa, que Bildu ahora mismo, que en el resto de España se sigue asimilando a lo que fue el terror de ETA, pues en Euskadi está completamente normalizado ya como un partido de izquierdas entre la mayoría de la población. Entonces, claro, ahí tenemos también otra contradicción importantísima. Bildu ha tenido un apoyo muy importante en Euskadi en las elecciones y eso hay que asumirlo y hay que reconocerlo. Sí, es verdad, porque yo creo que es de los pocos partidos que ha crecido con el PSOE, pasando de dos diputados nacionales a cuatro. Pero yo creo que el tema de Navarra, si el Partido Socialista Obrero Español estuviera al lado en el que tiene que estar y no estuviera del lado de los malos, no habría ningún tipo de problemas. Ya se apoyó en el 2009 un gobierno del Partido Socialista en el País Vasco. Y al final, sinceramente, no se puede desligar Navarra de lo que ocurre en el País Vasco y tampoco lo podemos desligar del acuerdo al que llegó el Partido Socialista con el PNV para que los nacionalistas vascos apoyaran la moción de censura a Sánchez. Y me refiero concretamente a algo que es muy grave, que si bien es verdad que la Constitución lo contempla en la disposición cuarta, pero es algo que se está tramitando y se está trabajando en el Parlamento Vasco. Es decir, el nuevo Estatuto de Autonomía del País Vasco que incorpora a Navarra como una comunidad más. Además de prever un referéndum de autodeterminación, lo cual estaría dando otro grave problema a España de similar al catalán. Yo creo que ese es un tema muy importante y además eso ya lo tienen prácticamente negociado. No, porque al PSOE lo que le interesa es que no manden a Barra Suma. Porque ya lo dijo el mismo Ábalos. Es decir, nosotros en ese caso ahí lo que reclamaríamos sería la presidencia para el Partido Socialista. Sí, sí, señor Ábalos, ustedes reclamen la presidencia para el Partido Socialista, pero con la abstención de Bildu. ¿No recuerdan quién es Bildu? Podría preguntar, en Ferraz, probablemente alguno de sus antiguos compañeros le pueda decir quiénes eran los padres de Bildu. Qué pena que en Navarra haya una vascoevangelización. Vamos a este palabra. Es una pena, ¿no? Es una pena que Navarra, bueno, pues como moneda de cambio, aparezca por allí Bildu, aparezca, en fin, los averchales nuevamente. Es decir, que planee sobre Navarra siempre el asunto, otra vez, de la independencia. Y sobre todo el tema de, bueno, pues intentar asemejarlo a un territorio que desde luego no tiene nada que ver. Es una pena, ¿no? Porque el reino de Navarra, es decir, no tiene absolutamente nada que ver a las vascongadas. Vamos, son como un huevo y una castaña. Y, bueno, pues hoy es el reino más antiguo de este reino de España, ¿no? Dentro del reino de España era el más antiguo de Navarra, ¿no? Y es una pena que estemos así. Y eso lo trasladamos hoy a la España de hoy. Y a mí me parece un ejercicio de responsabilidad supina que el Partido Socialista intente ganarse los acuerdos de los que son los herederos de los Tarras, ¿no? Entonces, a mí me parece tristísimo. Es decir, ya no solo en Navarra, también en el País Vasco, pero en el caso concreto de Navarra, me parece fatal que se use como moneda de cambio para intentar luego otro tipo de acuerdos en otros sitios, ¿no? ¿Por qué? Porque, lo hemos dicho muchas veces, la memoria en este país es muy corta para lo que queremos. Es decir, resucitamos a Franco cuando nos da la gana y traemos la historia de la guerra civil cuando nos viene en gana, pero se nos olvida una parte reciente de la historia de este país, que son los asesinatos de ETA. Es decir, y no solo eso, sino sus ramas políticas, que hoy, como bien decía Juan Carlos, desgraciadamente, están muy normalizados en el País Vasco, ¿no? Pero no olvidemos, no olvidemos que ellos sí proceden de una herencia muy, muy oscura de la historia de este país y muy dramática para muchas personas que murieron a manos de toda esta gente. Entonces, es... 900, más de 900 personas. Claro, al menos, no sé si esta gente de sus herederos, me da igual, pero de su entorno. Entonces, pero es muy triste que el Partido Socialista, por aquello de quitar a Navarra Suma, pues la posibilidad de gobernar se alie... Ya no es por eso, ¿eh? Bueno, no, sí. Es por la poltrona de Moncloa. Sí, está claro, va a ser por Moncloa. Está claro que es por Moncloa. Lo que importa es mantener el Falcon en Hércules y las entradas Pips a los concertos. Pero estarás conmigo que es muy triste, es decir, que muy triste, porque el fondo social y moral de esa decisión es muy, muy raro. Y desde el punto de vista que hablábamos antes del poder globalizador, también es muy triste que Macron apoye una acción de ese tipo, no condene a los terroristas y a los criminales, que también han matado en su país, ¿no? Y esté condenando a Vox y tildándolo de ultraderecha. Porque lo siguiente, una vez Navarra forme parte de ese nuevo ente que quieren conseguir, son los territorios vascofranceses, son las vascongadas francesas. Y ahí sí que va a tener el problema luego el querede de Macron, porque Macron está a dos telediarios de salir del elisio. Yo creo que aquí toman las decisiones en el corto plazo. Evidentemente a Sánchez le importa Moncloa y además lo han venido demostrando. O sea, estos van cambiando de opinión según es necesario en función de la situación. Recordemos que ya en el año 2007 Zapatero se opuso al pacto entre Fernando Puras del Partido Socialista con Izquierda Unida y con Afarro Abay. Y en 2014 el propio Rubalcaba también impidió a Roberto Jiménez, que terminó con su dimisión, una moción de censura en ese caso contra Yolanda Barcina. O sea, que es que la historia la tenemos ahí. Se nos olvida, pero aquí las decisiones las van tomando en función de los intereses y a corto plazo. Pero tú ya esa visión que ves, que efectivamente es la que se persigue, es la que ve. Y esa es la que se está trazando en el Parlamento Vasco, en el nuevo Estatuto de Autonomía. Es que eso es muy grave, que no lo digan las fuerzas políticas, porque eso es lo que tiene que hacer Alonso y tiene... Hombre, Papa Gamarra ha hablado de ese tema en muchísimas ocasiones. Sí, pero que eso es lo que tienen que hacer los políticos del País Vasco en particular y los nacionales. Yo creo que hay que luchar contra eso. Yo creo que hay que luchar contra eso. A ver, lo de Navarra puede ser inevitable, porque David, el jurista, tú conoces mejor la disposición cuarta de la Constitución, pero yo creo que con un referéndum iría directamente para el País Vasco. Sí, sí, está claro. Se anexionaría el País Vasco. Pero, claro, es que lo que hay que evitar precisamente es decir, yo hago un llamamiento a los navarros. Es decir, oiga, tiene identidad propia. No necesita que venga nadie de fuera a decirle lo que tienen que ser. No necesita nadie imponerles ninguna lengua. No necesitan que les pongan unas ideas. Los navarros tienen su propia historia que además está muy, muy, muy entroncada en las raíces de la construcción de España. Bueno, pues cuéntales a los valencianos y a los mallorquines lo mismo con respecto al pancatalanismo. No necesitan colonizadores. No, 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 creo que es lo mismo. Y si no, parece mentira que en la comunidad valenciana o en Baleares haya partidos que propugnan ese pancatalanismo. Es decir, que vengan a colonizarnos cuando tenemos nuestra propia cultura e identidad. A mí, desde luego, si viniese alguien de fuera a imponernos, o sea, vamos a ponerlo un poco en fase de broma, si vinieran los andaluces a conquistar Castilla y León y a decirle, no, mire usted, usted tiene que aquí bailar. Ya vinieron los franceses con Napoleón y los dimos palpeló. Bueno, baila usted sevillanas. Pues bueno, a mí me encantan las sevillanas, pero no es lo propio en Castilla y León, por ejemplo, ¿no? O sea, un ejemplo un poco ridículo, pero para que se me entienda. Entonces, bueno, pues yo creo que los navarros tienen su propia identidad y no necesitan experimentos de ninguna clase. Pero, hombre, está claro que allí hay unas élites, tanto en el País Vasco como en Cataluña, que se van a querer ir sí o sí y a costa de lo que sea porque les da igual. Porque evidentemente ellos iban a ganar mucha más cuota de poder si fueran países independientes que formando parte de España. Ahora, lo que hay que preguntarse es por qué hay tanta parte de la población que también quiere irse. Y eso es un problema, ¿eh? Y yo creo que a esa gente habría que estudiar muy bien cómo se la puede convencer de que estarían mucho mejor en España y que hay que cambiar en España también para que estén bien en España esa gente. Yo creo que es con este de adoctrinamiento, ¿eh? Sí. Yo creo que hay un mínimo de sensatez que va en contra de todos estos postulados sabiendo que son un chiriquito propio de esas oligarquías. De verdad, que hay tantas cosas que hay que cambiar en España. Es decir, estamos todo el día cambiando cosas. Esto es una mudanza que no acaba nunca. Yo creo que, fíjate, yo creo que este es un tema que yo he estudiado mucho y yo creo que ahí hay un problema clave y es el problema de todas esas redes de poder que hay en España que actúan en la sombra y que se dedican a robar, de guante blanco, pero a robar, a extraer rentas. Sí, en Cataluña lo hemos tenido. Sí, sí, en Cataluña también. Y nos hemos inventado el nacionalismo y el independentismo. Evidentemente. Pero que yo creo que las quejas vienen por ahí más que nada porque buena parte de la población le echó la culpa a esas redes de poder que hay por debajo actuando de la crisis tan terrible que hemos vivido porque todo este nacionalismo, este deseo de independencia se ha exacerbado a raíz de la crisis. Para mí es un fracaso realmente del sistema político español todo lo que está pasando. Yo no creo, perdóname, Juan Carlos, pero yo no creo que haya sido a raíz de la crisis. Yo estoy más con la teoría de Javier y todo ha ido mucho más por el tema de la educación. Se ha multiplicado por tres el número de personas que creen la independencia de Cataluña. Y la inoculación de ideas un poco fuera de sí, ¿no? El independentismo ha vuelto a tener menos votos en esta ocasión, aunque la ley de... Pero siguen siendo más o menos la mitad. Pero aunque la mitad de los que votan, ¿no? Estaban en un 48 o 52, más o menos, ¿no? Pero el rodillo independentista en Cataluña es una máquina perfectamente engrasada que lleva tres décadas con presupuestos ilimitados, con un aparato de propaganda que se llama TV3 y Cataluña Radio, que funciona a la perfección, con un control educativo sobre los libros de texto. No, no, pero oye, dame tres décadas y presupuesto ilimitado y te doy la vuelta a la manera de pensar de mucha gente. Y no les estoy llamando tontos, pero les indico otro camino distinto. Y cuando ha estado en Cataluña, en vez de hablar de la economía tan quebrada que tenía, ¿a qué se recurría? El tema de cada día era el independentismo. Y España no roba, España no roba. La estupidez de todo esto es creerse que si fueran independientes iban a estar mejor, iban a ser una colonia de ese globalismo al que te refieres. ¿Les estás llamando tontos? No, no. Acabas de decir la estupidez de todo esto. No, no, no. Entonces te retomo el mismo argumento. ¿Les estamos llamando tontos? Entonces, ¿por qué? No, no, no. Yo he hablado con mucha gente en Cataluña. Ellos creen de verdad que irían hacia un sistema más justo, un sistema en que realmente estas redes de poder no actuaran por debajo, robando al ciudadano, pero lo que pasa es que realmente a donde les conduciría todo esto, por supuesto, eso no lo sabemos, nadie tiene la bola de cristal desde mi punto de vista, sería una situación muy similar a la que tienen, pero en un país independiente. Fíjate, Juan Carlos, dale la llave de las cárceles, dáselas al independentismo catalán, dáselas a la Generalitat, por eso, por eso, dáselas que ya las tienen, y fíjate cómo te abren la puerta para que salga el hijo de un expresidente. Entonces, ha vuelto a salir y eso es un auténtico delirio. Es decir, es que aquí, al pobrecito, el otro día me decía un juez en sala, dice, porque dictó unas medidas, el señor dictó unas medidas, se oficia a Interpol, se oficia no sé qué, y me decía el juez, la siguiente reflexión, dice, aquí robe usted mil euros que el aparato entero del Estado cae sobre ti. Robe usted dos millones de euros o a un país entero, no se preocupe, que le van a dar las llaves de la prisión para que usted salga cuando le dé la gana. ¿Qué es lo que le ha pasado a este señor, al hijo de Jordi Puyol? Yo es que creo que todos los presos en Cataluña deberían de pedir el mismo tratamiento penitenciario que Puyol, porque estarían en su derecho. Claro, yo creo que, fíjate, no ganarían en libertades, o sea, lo que puede pensar los ciudadanos catalanes, no ganarían en libertades, ganarían en restricciones, porque además, encima, esa corriente clientelar de la burguesía catalana no iba a acabar, va a seguir. Pero bueno, hoy no íbamos a hablar de Cataluña y no sé por qué hemos patinado. Estamos hablando de pactos postelectorales. Y puestos a buscar pactos postelectorales, vamos a buscar un ejemplo muy concreto. Un municipio cualquiera, uno de 17.000 habitantes, Villanueva del Pardillo. Hoy nos acompaña la presidenta del PP, Villanueva del Pardillo, que es Ángeles Soto, para ver si es capaz de contarnos cómo es posible que en un municipio como el suyo el resultado electoral sea ese que están viendo. Partido local, Villanueva del Pardillo, seis concejales. Vox, tres. PSOE, tres. Ciudadanos, dos. PP, dos. Vecinos por el Pardillo, uno. La mayoría es de nueve concejales. A ver, Ángeles, ¿nos puedes contar cómo se gobierna un pueblo con el Pardillo, con estos resultados? ¿Y quién es quién? Pues mira, la verdad que es complicado. Muy brevemente nos remontamos a la historia más inmediata. El Partido Popular ha gobernado hasta el año 2015, durante 24 años. Tuvimos un plan de ajuste a causa de la crisis muy severo. Y eso nos pasó una factura, perdimos el gobierno. Y lo ganó Ciudadanos. Con 100 votos de diferencia, Partido Local, que ahora ha ganado dos concejales más. También tenía cuatro concejales, cinco votos de diferencia con el Partido Popular. Y luego ya estaba Partido Socialista, Vecinos. Y bueno, salvemos el Pardillo, que era una marca de Izquierda Unida. En estos últimos cuatro años, ¿qué ha ocurrido? Pues que el municipio ha sido un desastre todavía mayor. Porque el gobierno de Ciudadanos ha pagado toda la deuda como una consecuencia de no saber gestionar y no como un objetivo, que es lo que ellos han tratado de vender a su electorado. Vale, Ciudadanos y PP han quedado empatados a dos concejales en esta ocasión. Y el gran beneficiado es este Partido Local, Villanueva del Partido. ¿Quiénes son estos? Estamos en una horquilla de 67 votos, Vox, Partido Socialista, Ciudadanos y Partido Popular. Dos partidos tienen tres concejales, Vox y Partido Socialista, y dos partidos, tenemos dos, que somos Ciudadanos y nosotros. En todo este contexto, Partido Local, que es un partido que viene del Partido Socialista en 2007 y en 2011, tienen una escisión entre ellos y ya en 2015 va como un partido independiente. Y bueno, pues es un partido que no le ha pasado nunca factural estar en el gobierno porque nunca lo ha estado en el gobierno. Es un partido que ha sabido llegar, sobre todo, a ese electorado joven del que hablábamos antes. Teníamos 800 jóvenes que votaban por primera vez en estas elecciones y además ha estado trabajando, bueno, pues la verdad que redes sociales y demás. Otros partidos políticos, como por ejemplo es el caso del Partido Popular, pues no hemos sabido llegar al ciudadano. No hemos sabido llegar al ciudadano para explicarles qué es lo que ha sucedido en estos cuatro años y demás. Vale, ¿quién va a gobernar? Pues evidentemente o tiene que gobernar una mayoría absoluta o tiene que gobernar la lista más votada. La lista más votada, el Partido Popular. ¿Tiene posibilidad de pacto con alguna otra de las fuerzas? Bueno, me consta que está hablando con todos los partidos, ahora mismo estamos en un momento en el que todos hablamos con todos y evidentemente la situación para el municipio es una situación compleja, ahora mismo hay 9 millones de euros o casi 9 millones de euros en el banco. La situación es muy favorable para el partido que pueda entrar, pero hay que saber gestionar. Como yo les digo a todos, los 100 días pasan volando, cuando queremos darnos cuenta ha pasado el primer año de legislatura, estamos en el Ecuador y han pasado los cuatro años. Entonces yo espero que por el bien del municipio se pueda conformar un gobierno serio, un gobierno en el que en la legislatura pasada hemos aprobado todos los presupuestos que ha presentado Ciudadanos, enriqueciéndolo desde diversos partidos y espero que la sintonía vaya en esta línea, que se tomen las decisiones más adecuadas, evidentemente la mayoría las suman. Pero, pregunta de ignorante acerca del contenido político de vuestra localidad. ¿Partido local podría pactar con el PSOE? A priori no parece la opción más razonable por diferencias personales. ¿Partido local podría pactar con el PP? ¿Partido local podría pactar con el PP siempre y cuando tuviéramos un programa de gobierno y evidentemente habría que ver más cosas. Ellos, ya te digo que se están reuniendo con todos, me consta que van a analizar cuáles son las mejores propuestas y a la vez que él, pues el resto de los partidos políticos. Entonces, ahora mismo estamos todavía bastante en pañales en todo lo que son las negociaciones. La decisión del Partido Popular siempre será la de trabajar por nuestros vecinos, por los pardillanos. Desde el gobierno o desde la oposición no tenemos problema en estar ni en un sitio ni en otro porque desde los dos trataremos de aportar. Evidentemente tenemos el mejor programa, no me cabe duda. No solo lo digo yo, me lo ha dicho alguno que ya estaba de concejal y ya no está en el gobierno. Y también somos dos concejales que tenemos muchas cosas que aportar. Una cosa que me llama la atención, no veo a Podemos. No. ¿No se presentaba? Sí, se presentaba a Podemos a un cuatro y pico, no ha tenido representación, se presentaba también otra marca, nos presentábamos diez partidos. O sea que de pardillo también se ha hundido Podemos, también. Era la primera vez que se presentaba con esa marca, sí, se ha hundido él y otros partidos de izquierda que no ha tenido representación. Porque puestos a repasar el resultado de las elecciones y hemos encontrado un perdedor clarísimo es Podemos. Está empezando a pagar ya las consecuencias. Divisiones internas, fracturas de todo tipo, quítate tú para ponerme yo, la culpa ha sido tuya, mira que creo otro partido, un poquito de todo. Pausa y nos contamos.